más ideas para clase vamos al mono negro con campanas tiene su triangulito aquí de transparencia lateral la barriguita transparente pero te cubre los riñones que en invierno sobre todo siempre se agradece en las clases de danza del vientre porque tanto movimiento de cadera verdad y esto empieza como a sufrir un poquito con esta mallita ya vas de otra manera y bueno pues para no quedarnos tan tan de negro digo venga vamos a combinar colores este pañuelo maravilloso añil y dorado hay un montón de opciones la colección de pañuelos que tenemos siempre está renovándose siempre llegan cositas nuevas porque bueno siempre nos gusta variar a las bailarinas y me he puesto este top que es de red es transparente y lo he puesto de la forma en que va por bajo debajo del pecho vale para darle un toque diferente me lo ato detrás tiene sus mangas y cuando hace frío pues voy tan a gusto a mi clase de danza oriental